¡Ey! ¡¡PINCO PORTIMI! ¡PINCO PORTIMI! ¡PINCO PORTIMI! ¡Y UNA SUBÓ! Finalmente estaba atacando mal pero no han entrado en el espacio Una 3ª MEDA perdida ahí en el área para la Real Sociedad La Real Futura que está es un puke suave con la izquierda y desde ahí no puede despegar la defensa del equipo de la río H. Ciudad, vigila que acá la para, y vente la cabilla y con todo que llueve.